Los motociclistas marcharían contra el aumento del marchamo, así lo aseguró Roy Palavacini, representante de este gremio, quien sostiene que es injusta la cantidad de dinero que deben pagar por el derecho de circulación. La superintendencia de seguros, su jefe, aprobó la nueva propuesta del INSS sobre el costo del SOA, que para motocicletas aumentarán un 23%, mientras que para los carros particulares será de un 12%. Bueno, primero representa un golpe bastante fuerte al bolsillo de las personas que usan la motocicleta como su machetito de trabajo, ¿verdad? Porque ese 23% les aumenta a unos más o menos 16 mil y tantos colones, que suman en un total más de 100 mil colones para un marchamo total, ¿verdad? La sujecia justificó que este aumento en el SOA para las motos responde a que son los vehículos que más accidentan en carreteras. Palavacini sostiene que los que deberían de pagar más son los que provocaron los accidentes, que aseguran en muchas ocasiones no son los motociclistas quienes son las principales víctimas. Ante el aumento, los motociclistas se mostraron inconformes. Para mí eso es una estafa. No sé, el gobierno ha venido haciendo cosas, no solo este, sino todos los anteriores, en contra de los motociclistas. Parece injusto desde el punto de vista que hay motos que tienen diferente valor. Pienso que las motos de más valor deberían pagar más y sobre el seguro, es que hay bastantes accidentes. Sí debería ser un poco de si nos van a cobrar más, que el seguro cobran más, un porcentaje más alto. No, no estoy de acuerdo porque es casi un mes de salario que se paga y para los que no recibimos aguinaldos, es una tirada. Es muy caro de maquitos, aumento, aumento y vamos a estar en contra de eso. Por otra parte, la SUGES se plantea la opción de sancionar al Instituto Nacional de Seguros por incumplir, al haber anunciado las tarifas no autorizadas. Así lo confirmó la oficina de prensa de la Superintendencia de Seguros a Costa Rica Noticias. Pero aseguraron que aún no hay ninguna acción formal. ¡Gracias!